¿Cuáles son los punteros? En una cancha tan difícil como la de Morón, realmente es un triunfo con un duele sentido, nos fortalece, nos hace seguir trabajando con las mismas ganas, con el mismo sacrificio y ante todo seguimos punteros, pero es más importante. ¿Pegaron en el momento justo en el primer tiempo? Sin duda, sin duda, se pegaron en el momento justo, lastimó mucho a Morón y no le dio opción a la reacción. ¿Entendés a la gente de Morón? No, pero bueno, hay que entenderlo. Gracias. Los tres y lo más importante es que manejamos bien la pelota, a pesar de que Morón en el primer tiempo se lo fue un poco en el segundo movimiento, pero no se lo pasaba por arriba. Por la diferencia que hay en la tabla me parece que es hasta casi lógica esta volea apuntada, pero no deja de ser Morón y fue sorprendente entre esa escena me parece. O sea, como decís vos, si vos con la cantidad de puntos que nos separa, era normal quizás que haya tres o cuatro más diferencias, pero realmente Morón, a mí, la verdad, el equipo que tiene es barro. Tiene unos jugadores espectaculares. El equipo que tiene es barro, el equipo que tiene es barro, la defensa es muy dura, pero bueno, no se le están dando las cosas como no se le dio el semestre pasado. Y nosotros realmente vivimos en el mismo nivel que el año pasado. Creo que el equipo no bajó un nivel y eso es muy importante, en el primer partido del año mantener el nivel del año pasado es lo que buscamos. Por lo menos hacer algo parecido el año pasado y fue lo mismo, y hasta por lo menos supera lo del año pasado. O sea, estamos por un buen camino, falta poco, nos falta mucho, recién arranca el campeonato, así que bueno, importante ganar de visitante y contribuir antes.